Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Fue en el aula delegacional José Luis Méndez Huerta del IMSS Michoacán donde se anunciaron las jornadas de traumatología en la que se espera operar a 123 pacientes antes del 5 de junio. Tenemos la visita de 25 especialistas que nos van a apoyar. Tenemos 6 de columna, tenemos 11 de rodilla, 3 anestesiólogos y 5 enfermeras quirúrgicas que nos van a estar apoyando en toda esta actividad. Se detalló que además de los especialistas que llegarán en el Hospital Regional 1 también se tendrán a 30 doctores y enfermeras quienes brindarán el servicio a los que se someterán a las operaciones requeridas. Vamos a operar 27 pacientes de columna, entre columna lumbar y cervical. Vamos a operar 20 pacientes con prótesis total de rodilla, 25 pacientes con lesión de ligamento cruzado y vamos a realizar 28 artroscopias simples que son las limpiezas articulares. Por su parte, la subdirectora del Hospital Regional 1, Edith Jiménez Martínez, señaló el expediente integrado de los pacientes ya se encuentra listo, al igual que su cita agendada. La mayoría de los pacientes ya los tenemos nosotros localizados, ya están trabajados, ya están notificados de su cita y se van a presentar para una nueva valoración por los especialistas. Afirmaron, los pacientes se seleccionaron de la lista de espera con la que ya se contaba, aunque a veces la condición médica también cobró relevancia para su atención. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Quasar TV.